¡Aplausos! 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 Oye, tú no te acerques demasiado. Busco pelea y estás a mi lado. Dio un puñetazo me encargo el espejo, derroto los dientes a cara de conejo. Soy una cara, soy una feta, Voy a todas las tiempas, me acaban de dar Soy un man cara, soy una cara Voy a todas las tiempas, me acaban de dar guitar solo Hay un tipo dentro del espejo Que me mira con cara de conejo